hola saludos bienvenidos una vez más a mi canal domótica el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a estar hablando sobre los diferentes relé de son off y cuál es mejor cuál utilizar en algún momento en específico te voy a dar como algunos ejemplos y bueno esto va a ser el tema de hoy pero como siempre antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal active la campanita de es un comentario comparta esta información con tus familiares amigos para poder seguir subiendo más vídeos así también bueno te invito a que visites nuestro nuestro blog que hemos subido contenido bastante interesante que no subimos aquí en youtube entonces ya tiene como dos plataformas para aprender sobre casa inteligente entonces está muy atento al blog también el blog tiene una notificación tiene una alerta solamente tienes que activarla y cada vez que nosotros subamos nuevo contenido te va a llegar la notificación por otro lado también te quiero decir que tenemos un curso específicamente para utilizarlo con el ecosistema de son así que si estás comenzando con sonoff o si ya tienes equipos de sonoff instalado en tu casa bueno tenemos este curso para que sea más eficiente y potencialice esto todos estos equipos de sonoff entonces bueno sin más que agregar vamos con el vídeo entonces aquí tengo cuatro relés si ya has visto mis vídeos anteriores cada color significa algo por ejemplo te explico muy fácil muy rápidamente lo que tienen la caja como verde son dispositivos wifi continuos con tecnología wifi lo que tiene la caja anaranjada esto es para la marca sonoff son de tecnología SIGVI que lo que quiere decir es que si es tecnología SIGVI necesitan un controlador o un hub compatible para poder utilizar estos equipos de todas maneras igual en mi canal de youtube vas a poder ver el controlador de sonoff y bueno todo eso te lo voy a estar dejando en los comentarios y al final del vídeo voy a dejar una lista de reproducción de todos los vídeos de sonoff para que bueno hagas la tarea entonces eso para empezar todos estos equipos también están la review en el canal cómo se configuran cómo se instalan y demás también va a estar en la lista de reproducción al final del vídeo entonces comencemos con él con el primero que es bastante funcional que económico y es fácil de instalar que se llama el sonoff fácil este posiblemente si cuando comenzaste en la domótica este fue el primer uno de los primeros equipos que utilizaste porque es muy barato y muy fácil de instalar y funciona muy bien hace el trabajo este es un relé para luces también lo han utilizado que he visto para controlar por tono eléctrico porque bueno le hacen un trabajo y lo ponen a trabajar en contacto seco pero esto también está más diseñado es para luces sólo que bueno un problema que tiene o no un problema sino que no puede si por ejemplo quiere automatizar tus luces de la cocina por ejemplo no va a poder vincular o no va a poder utilizar el interruptor viejo que tienen ahí de siempre porque no lo admite si en tal caso no hay internet simplemente lo vas a poder utilizar con este botón de manera física en tal caso que se vaya el internet pero por ejemplo si es una lámpara de noche o si solamente necesitas prender las luces de un closet puedes poner y lo quieres automatizar con alexa y todo lo demás esta sería una buena solución y es bastante económica entonces como te dije la instalación la configuración está en el canal de youtube para que veas cómo se hace y en la instalación entonces este es el de los más baratos de son off pero no por ser barato quiere decir que sea malo es bastante bastante eficiente entonces vamos con otro equipo que es el cl mini que bueno como te dije es de tecnología así que recuerda como siempre que si es de tecnología así que necesita un controlador compatible pero bueno la tecnología así es bastante bastante estable y bueno ahí vas a comenzar a tener una casa inteligente profesional algo de muy importante de este equipo es que este como te decía el otro no admitía el interruptor viejo que tiene ahí este sí este estado hornera que dice s1 y s2 va a poder seguir utilizando tu interruptor viejo y aparte lo vas a poder utilizar con la aplicación con alexa y demás pero precavido porque necesita un un controlador aparte que este equipo como utiliza el cable neutro vas va a poder expandir la señal de tecnología así el otro equipo y tú dirás no pero son los mismos si en físicamente que son los mismos pero la tecnología es distinta el son of mini y trabaja con wifi éste no necesita un controlado éste necesita un controlador éste no es simplemente lo conecta a tu red wifi y listo a tu red wifi no necesita nada de controlador y en pocos minutos ya tiene automática automatizada tu luz y éste también admite el interruptor que tiene ahí ya puesto a poder utilizar sin problema y bueno y luego configurar rápidamente estos dos son lo pudiera utilizar por ejemplo si quieres este si necesita algo rápido como por ejemplo la sal y la cocina fuera colocar este ya que no son muchos pero recuerda que los equipos wifi cuando son demasiado van a saturar la red entonces va a empezar a caminar lento tu wifi ya cuando si ya estás decidido o decidida que vas a comenzar a tener tu casa inteligente te recomiendo que uses ZigBee algo interesante de son of y en el curso que bueno que ya tenía al principio es que va con son of con el ecosistema de son of va a poder utilizar tanto la tecnología wifi y es decir solo para solo entonces ahí puedes jugar ahí puedes jugar como por ejemplo donde poner cada equipo y tal porque bueno en esta es con esta marca se puede hacer eso entonces se puede jugar con las dos tecnologías entonces bueno ese es como un dato que te doy y bueno úsalo a tu favor y bueno si te inscribes al curso vas a aprender muchísimo este que es el nuevo el zb mini stream y bueno baja ok como te decía este es el nuevo zb mini l2 que es el nuevo interruptor sin cable neutro lo interesante este interruptor sin cable neutro de son of es de los más pequeños que existe y bueno este tecnologías y bueno lo puedes ya complementar algo importante este es que este si cabe en los cajetines por atrás y bueno queda ya simplemente encontrado ahí y no va a ser una molesta porque a veces estos no entran en los cajetines y este desde luego no va a entrar que es muy grande pero bueno este es el nuevo que me gusta bastante zb mini l2 de un interruptorcito bastante útil es Zigbee y no necesita cable neutro pero algo que tienes que saber es que como no necesita cable neutro él no va a expandir la señal si lo pones en un sitio donde no le llegue la señal del controlador simplemente cuando tú por ejemplo le dejes encender a las luces o al ventilador o lo que sea que lo conectes aquí simplemente no va a encender porque no le está llegando la señal y este equipito si no tiene buena señal no va a encender porque es un dispositivo final de la tecnología Zigbee eso es algo más que se ve como en los cursos se explica mejor en los cursos sobre como la red de malla de la tecnología Zigbee pero no deja de ser un interesante equipo sobre todo lo pequeño que es aquí quizá en las imágenes bueno no sé si se logra verlo pequeño no sé si se logra verlo pequeño no sé si está más pequeño que este pero es otro interesante y sobre todo no utiliza cable neutro entonces aquí tienes estos cuatro interruptores inteligentes o relé inteligente que bueno puedes evaluar cuál te conviene más con cuál empezar si ya vas a comenzar de uno con tu casa inteligente bueno y la gama de Zoom off ofrece bastante bastante soluciones entonces bueno vamos a dejar este video hasta aquí espero te haya gustado espero que te gusten este tipo de video de comparación te invito a que te suscribas como siempre le des like y bueno también si te quieres inscribir al curso te esperamos también tenemos membresía no membresía de miembro exclusivo del canal para ayudas, para tips y bueno eso es todo por hoy no olvides compartir y darle like un saludo y nos vemos pronto un saludo